Esta chica fue la que le sacó como toda la vida delictiva a Pablo Escobar, ¿cierto? Ella la amenazaron varias veces, mandándole coronas de flores, de esas que se ponen allá en los cementerios y ramos como esos, para que ella no siguiera sacando como la vida delictiva de Pablo Escobar, pero ella no hizo caso y por eso la mató. Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea del tiempo, solamente de las bombas que estallaron. Ahí al frente es donde quedaba el club campestre que yo les conté, entonces ahí era por esa callecita que quedaba el club, al cual quiso pertenecer Pablo Escobar y no se lo permitiera. Nos encontramos en un lugar que cuenta una historia bastante triste de Medellín, aquí en Colombia, en el departamento de Antioquía. Es parte de la historia de ese legendario narcotraficante, reconocido mundialmente, Pablo Escobar Gaviria. En este lugar había un grande edificio que él construyó, ya la historia la estarán escuchando de nuestra guía. Fue destruido y en memoria de todos los caídos, que fueron más de 15.000, se construyó este parque. Tenemos estos bloques, a estos bloques les llamamos bustos, ¿cierto? ¿Qué hay en estos bustos? Generalmente hay frases célebres de personajes que fueron representativos en la historia de Pablo Escobar y que murieron, ¿sí o no? Con este iniciamos la apertura del parque, dice, A pesar del miedo de aquellos años entre bombas y balas, continuamos encontrándonos, viviendo y soñando, mantuvimos la esperanza en el futuro. Yo les dije en el vehículo que nosotros nos considerábamos una ciudad resiliente, ¿por qué? Porque fuimos capaces de afrontar todo lo malo que se vivió y convertirlo en lo que ustedes están viendo en este momento. Entonces, esta frase hace referencia a eso. Vamos a seguir allí. Entonces, ¿de qué está compuesto? Frase célebre, el nombre de la persona, qué cargo tenía en la época, a qué edad fue asesinado, qué día y qué año. Te dice, que este era el señor Antonio Roldán Betancur, gobernador de Antioquia, asesinado a los 43 años, el 4 de julio de 1989. Dice, el derecho a la vida es el derecho fundamental del hombre, pero la violencia irracional sigue masillando cada día ese sagrado derecho. Por pensar así, ¿cierto? Es que a él lo mataron. Entonces, él defendía mucho este pensamiento. Seguimos acá. Yo me imagino que este ya sí muchos lo conocieron y muchos saben de él. Guillermo Cano y Saza, que era el director del periódico El Espectador, dice, estamos presenciando el crecimiento de una generación sin fronteras morales, sin valores ni principios éticos. Eso es lo que combatimos con meridiana claridad. Lo que yo les decía, para los jóvenes en esa época, pues era muy fácil conseguir un arma, conseguir una moto y volverse sicario. Entonces, ese era el pensamiento de él, que eso era lo que estaban en ese momento formando, que eran los jóvenes que se estaban formando en ese momento, que eran sin valores, que no tenían nada de ética, sino que lo único que les interesaba era como matar a alguien, listo, y conseguir su dinero. Vamos por acá. Luis Carlos Galán Sarmiento, que en esa época era el candidato a la presidencia de la República, decía, la justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales no termina nunca. ¿Por qué matan a Galán? Pues básicamente porque él apoyaba la extradición y a ellos no les convenía a un presidente que apoyara la extradición. Esta fue una mujer que se llamó María Elena Díaz, cierto, que era jueza. Ella decía, el juramento que hiciera cuando se recibió como abogada y como jueza lo cumplió a cabalidad, ofreciendo su vida a cambio de mostrar que el mal no puede triunfar sobre el bien, así en algunos casos lo parezca. Esta chica fue la que le sacó como toda la vida delictiva a Pablo Escobar, cierto. Ella la amenazaron varias veces, mandándole coronas de flores, de esas que se ponen allá en los cementerios y ramos como esos, para que ella no siguiera sacando como la vida delictiva de Pablo Escobar, pero ella no hizo caso y por eso la matan. Este es Rodrigo Lara Bonilla, también muy reconocido, ministro de justicia. Él decía, el valor no es enfrentarse al caído en desgracia, sino a los que tienen el poder del dinero, del tráfico de drogas, a los que creen que en virtud de su gran capacidad criminal y económica pueden pasar por encima del Estado y pisotear el país. O sea, él decía que no era tanto como enfrentarse a esos pequeños chicos que estaban en ese momento con ese fan y ese deseo de volverse millonarios, de conseguir plata, sino que era combatir los grandes carteles, cierto, que esa era la mejor forma de acabar con eso y por eso era que le daba tan duro a las cabecillas de los carteles. Por eso, obviamente, lo mataron. Este fue también un exministro de justicia, se llamó Enrique Loumultra y decía, me puede temblar la voz, pero nunca la moral. Fue una de las personas que no se dejó comprar, que no se dejó corromper por toda esta ilegalidad y también por eso lo matan. ¿Por qué no llaman lealtad, amigo? Este fue muy querido, se llamó Carlos Mauro Hoyos, muy querido acá en Antioquia, era antioqueño. Él decía, hago una convocatoria a la solidaridad. En el país no hay solidaridad permanente, hay una solidaridad de 24-48 o de un minuto de silencio cuando matan a una persona. Chicos, en esa época era muy usual que ustedes vieran quién mató a la otra persona, ¿cierto? Porque esos llegaban matando y había un montón de gente ahí. Entonces, la gente le daba miedo a denunciar, obviamente. Si denunciaba, pues también los iban a matar. Entonces, él convocaba mucho a que la gente fuera y denunciara, pero obviamente en esa época eso no pasaba, ¿cierto? Porque el que lo hacía, pa'l papacho. Bueno, chicos, entonces, les dije que estos son los más representativos. Acá cerramos este parque y decimos, son indegables la dureza y el dolor de cada muerte. Recordamos a los que ya no están en su memoria este lugar. Esta parte del parque, ¿cierto? Vamos a pasar a esta siguiente. Chicos, ese muro que está allá fue construido con restos del edificio Mónaco cuando lo tiraron al suelo. Tenemos este muro. ¿Ustedes qué creen que es cada hoyito de esos? A ver. Víctimas. Son víctimas, exactamente. Cada hoyito de esos representa una persona que murió durante la historia, o toda esta guerra que se vivió de carteles de Pablo Escobar. Chicos, en este muro hay alrededor de 15.000 víctimas, ¿cierto? Imagínense, multipliquemos esas 15.000 víctimas por dos personas, por papá y mamá. Ustedes se imaginan aún el recuerdo que hay de esa persona en la ciudad, ¿cierto? Lo estamos multiplicando solo por dos, pero si tenía esposa, si tenía hijos, que los abuelos, que los tíos, sí o no. Entonces, por eso cuando yo les digo que el tema de Pablo Escobar es muy controversial en la ciudad de Medellín, tiene muchos pensamientos encontrados, es por esto, porque obviamente sí hubo personas que se beneficiaron de algunas cosas que él hacía, pero también hubo muchas personas que enterraron a sus muertos, que enterraron a sus seres queridos, y que por eso les duele tanto que las personas vengan a buscar o a recordar esta historia. Continuemos. Por suerte son cosas superadas. Sí, gracias a Dios, por suerte no nos quedamos en eso. Se celebre también muy recordada de un señor que se llamó Hernando Vaquero Borda, ministro de la Corte Suprema de Justicia, y él decía, somos lo que dejamos en los demás. Un magistrado de la Corte Suprema, ¿sabes? Hay gente que tenía que tomar decisiones fuertes. Ahora, mira, te voy a decir la verdad, mano, tiene que ser muy, tiene que ser muy chocante, por ejemplo, tú vivís aquí, tú vivís aquí. Lo que yo les decía, los vecinos se molestaban mucho porque, por las malas prácticas del turismo, entonces venía la gente y se sentaban ahí, es que en la puerta del edificio a fumar marihuana, un montón de, y con una gente con unas cadenas, unas cosas así, grabando que videos y que cosas. Entonces para los vecinos que les tocó vivir todo eso, que les tocó que sus vidrios, que sus edificios se afectaran por la bomba que pusieron, todo eso, para ellos no era algo bueno, ¿cierto? Salir y asomarse a su balcón y ver que eso era lo que estaba sucediendo alrededor. Entonces debido a eso es que el Estado decide tirarlo al suelo. Acá, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver una línea del tiempo solamente de las bombas que estallaron, tanto en Medellín como en Colombia, ¿cierto? Estas bombas se le aluden casi a Pablo Escobar, por eso están acá. Entonces decimos que abrimos esta parte del parque con esta frase, reunir y nombrar la totalidad de hechos que afectaron la vida y la cotidianidad durante uno de los periodos más oscuros de la ciudad y del país, es tan importante como inalcanzable. Nuestra memoria es múltiple e inacabada. Listo, entonces vamos a comenzar que en 1984 en la Embajada de Estados Unidos en el barrio Las Lomas, en Bogotá, pusieron un carro bomba el 26 de noviembre de 1984. Entonces uno dice, bueno, que estalle una bomba en cualquier ciudad de Colombia o del mundo, ¿cierto? Eso puede pasar, ¿sí o no? Usted dice, listo, estalló una bomba en 1984, eso pasó. En 1985 hay algo que se llama la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿cierto? Esto fue un hito para la historia de Colombia debido a que esto, ¿esto quién lo lideró? Lo lideró un grupo guerrillero que se llamó LM-19, ¿cierto? En ese tiempo ese grupo guerrillero lo lideraba uno, nuestro actual presidente, ¿cierto? Entonces, pero en ese tiempo las guerrillas tenían unos ideales buenos, después de eso es que ellos pierden sus ideales, hago la aclaración. Entonces, ¿por qué se le alude a Pablo Escobar? Porque Pablo Escobar también puso bombas y todo esto para que tumbaran ese edificio y desaparecieran todos los expedientes de él. Pero realmente esto fue como un hito para la historia por un movimiento guerrillero. A partir de esto es que cambia nuestra constitución política. Nosotros nos regimos actualmente por la constitución política de 1991, que prácticamente esto fue lo que hizo que cambiara. Entonces, bueno, estalla otra bomba al año siguiente. Pero ya venimos a 1988, acá donde estamos, el 13 de enero de 1988, en el edificio Mónaco estalla una bomba, ¿cierto? A partir de esa bomba comienzan a estallar bombas en el periódico El Colombiano, sede Arecrisna, en una sinagoga, centro colomboamericano, que es donde uno aprende a hablar inglés, departamento, bueno, donde arreglan los muertos, allá, empresa Texas, Servitecas, empresas Croydon, en un barrio, en una otra sede Arecrisna, de otro banco. Nosotros decimos que hay a las estaciones de policía, en una finca, en otra finca, en vía pública, en calle Pichincha, en una vivienda, otro banco, otro banco, en otra estación de policía, en farmacias, grupos radiales, empresas de servicios públicos, bancos. Ya en un año estallan alrededor de 30 bombas en una ciudad, porque si vemos Medellín, Medellín, ve yo que es muy cerca de Medellín, 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 ¿sí o no? Entonces ya comienzan a estallar bombas en diferentes partes de la ciudad de Medellín. Pero si a uno le parece que alrededor de 30 bombas, en un año es mucho, pues vamos al 89, donde comienzan a estallar todas las farmacias, que nosotros les llamamos droguerías. Empiezan a estallar también en vías públicas, empresas de transporte, estanquillos, universidades, discotecas, agencias de seguros, viviendas, centros comerciales, vía pública, la cacharrería mundial, que es como donde venden de todo, vehículos de la policía, agencias de viajes, de seguros, tabernas, directorios, farmacias, bancos, 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 todos los bancos del mundo, estanquillos, porque él se dio cuenta que los bancos y las farmacias tenían inversión del cartel de Cali. Entonces como el cartel de Cali tenía invertida platica, entonces él por eso los estalló todos los que había. Empresas de pintura, tanques de gasolina, más periódicos, el Club Campestre estalló como dos veces, restaurantes, restaurantes, empresas de teléfonos, estanquillos, bodegas, hotel Hilton, fábrica de jabones, avenidas, ruletas. ¿Por qué de pronto no fábricas de jabón? Porque tienen un mercado en el otro cartel. Entonces, todos los que no estén de acuerdo con él eran sus enemigos, ¿cierto? Y entonces cuál era la mejor forma y cuál era el poder que él tenía en ese momento de generar miedo, estallando bombas, ¿cierto? Entonces ya en un año estallan alrededor de 70 bombas en una ciudad. Ustedes se imaginan, ustedes se imaginan cómo vivíamos nosotros acá. Nosotros a los colmaditos, nosotros les llamamos tiendas, ¿cierto? En ese tiempo las tiendas se volvieron como algo súper importante para nuestra economía, debido a que nadie quería salir, sí o no, nadie quería ir a hacer un trámite de banco, nadie quería ir a comprar un mercado, nadie quería ir a comprar ropa, o sea, nadie quería, ahí estábamos casi que exiliados en nuestro mismo hogar, sin tener a alguien que nos retuviera, pero qué más que el miedo, ¿cierto? El miedo de salir. Como la pandemia, así estábamos. Así estábamos, como la pandemia. En ese tiempo, como les digo, era muy complicado ir en la ciudad de Medellín, o sea, la migración intraurbana se daba muchísimo, ¿por qué? Por el miedo, ¿cierto? O sea, si nos íbamos para el campo estaban las guerrillas, y si nos veníamos para la ciudad estaban los carteles, o sea, que en ese tiempo nadie quería vivir acá en Medellín, ni en Colombia. ¿Listo? Para los años 90, Pablo Escobar se va debilitando, porque muchos de sus escoltas se entregan, se va quedando un poquito más solo, sin embargo, él sigue estallando bombas por la ciudad, ¿cierto? En Vigado, Medellín, bueno, sigue en Cali, estalló por allá una, en Bogotá, entonces sigue estallando bombas, 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 vuelven a estallar alrededor de 30 bombas en un año, hasta llegar al 91, donde ya él va quedando más solo, entonces comienzan a estallar menos bombas, porque ya tenía como menos campo de acción, sin embargo, siguen estallando, estallan como 10 bombas ese año, luego en el 92, siguen estallando algunas, y en el 93, como él muere un 2 de diciembre, él muere un día después de su cumpleaños, estallan también algunas bombas en la ciudad, ¿cierto? Acá termina el parque, dice, construir memorias, gestas nuevos impulsos, para que estos hechos trágicos no se repitan, y acá es donde yo quiero que reflexionemos un poquito, si la historia que vende Netflix, si la historia que vende las redes sociales, si lo que venden todos los medios internacionales, es real a lo que nosotros vivimos acá, o sentimos acá, ¿cierto? Porque acá nos podemos dar cuenta de que ese personaje no es alguien así, ni el Robin Hood, ni nada de lo que ellos venden allá, que nosotros sentimos por él, sino que es un personaje que causó mucho daño, que causó mucha tristeza y mucha muerte, y que ahora simplemente lo recordamos, porque hace parte de nuestra historia. Nos falta aquella parte del parque, ese pasillo, es un homenaje a las víctimas, pero las víctimas a los policías, que perdieron alguna parte de su cuerpo, o que murieron durante esta guerra de carteles, porque realmente los que lo tenían más duro eran ellos, ellos tenían el signo peso en su frente, sí o no, ellos sí tenían que cuidarse, no cuidarse. Cada hoyito que presentamos de esa pared negra, significa una víctima de Pablo Escobar Gaviria y sus secuaces. Hubo años, entre los años 80 al 93, hasta el mismo día de su muerte, donde explotaban 30 y 40 bombas por años, coche bomba, explotando la embajada americana, explotando bancos y cantidad de farmacias, todo tipo de empresas y lugares que pertenecían a carteles contrario al de Pablo Escobar, o que de alguna manera afectaban los intereses de él, eran explotados.